A ver, a ver, a lavar a la niñita Así que sí, no, ya sabe ser Ahora sí, mi amor, le vamos a bañar La totita, vamos a bañar, la tototita ¿Para qué deje de dormir? Yo no baño, pues yo no baño Yo me lavo solo, yo me hice lavar Yo sí hice lavar los bebés Ya pedí a lavar bebés Ah, ¿ya aprendiste? Ah, ya Bueno, nos recomendaron que para que April no deje de dormir La bañamos siempre a las 7 de la noche Luego de eso va a dormir plácidamente Entonces vamos a seguir sus consejos Y siempre vamos a optar por bañarla a esta hora Si nos resulta, así va a ser Ya, no se moje tanto que si ya está limpio Sí, ya no Yo quiero cenar Ay, que se va a asustar Ay, suavecito Perdona ¿Qué te lleva? Me vas a pedir el jabón Ay, qué rico Ve que eso, jabón hipoalergénico, pero Este es para dormir, para que haya el jabón hipoalergénico Pásame el de allá, mi amor El blanco, el blanco, el champú blanco El jabón blanco Eso Este es el que le da primero ¿No me hizo tercarita? Mira cómo te mira Lo moja, moja el ñaño también ¿Quiere que lo moja tu ñaño? Le echaba tu ñaño Le echaba tu ñaño Sí Yo te quiero ayudar Sí, mi amor Estás ayudando aquí Te lo quiero ayudar Lavando a mi nanny Si, mi mamá le puedes lavar Pequena niñita, mi amor Porque no traemos La cabeza ya viva que lavarla ¿Sabes qué dije? ¿Qué dijiste? Ataquen el jabón Yo sé lavar el niño Bebé ¿Qué te enseñó a lavar bebés? Yo solo No, pues ¿quién te enseñó? Yo, yo solo Ya, espérate, mamá ¿Y el qué otro bebé le va? No, 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 no Yo me lavé cuando era pequeño Yo me lavé dentro de la barriga de mi mamá ¿Su bañita dentro de la barriga? Sí Ah, es porque en el cuello se te ve que tienes re sucia Sí, gordita sin cuello Aquí, aquí Pero esa niña enjabonada Está preciosa Preciosa esa niña enjabonada Todo para que deje dormir Todo para que deje dormir Uy, como se empuja Sí, se empuja de oligio Una barriguita, una barriguita No, 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 no Vamos a dejele Liza Liza No, porque así me parece ¡Muy, crey! ¿Qué? ¿Por qué lloras? Así vas a dormir Ya no tienes clases No vamos a poder rendir bien Si tú no duermes Uy, mira cómo lloras ¿Qué es el papá? No, no, no. Se orinó, se orinó. Las nenas se bañaron otra vez. Ahora te vamos a bañar otra vez, dice tu ñaño. Porque te me hiciste pipí.